En este video te voy a decir por qué yo pienso que Ethereum puede subir hasta $45,000 dólares. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días puntual y confiable yo publico videos sobre criptomonedas para ayudarte de ganar dinero en este maravilloso mundo cripto. He estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el Criptomundo desde el año 2016. Como tú sabes, o a lo mejor no lo sabes, el 4 de agosto va a estar el Hard Fork, el London Hard Fork de Ethereum. Ahí hay algunas diferentes modificaciones en el blockchain. Se van a reducir los precios, los costos de transacciones que realmente es un grave problema para Ethereum y se implementan unos protocolos para mejoramiento del funcionamiento, de la rapidez y también la preparación para el cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Aquí en Coindes podemos ver que especialmente los Ethereum Improvement Proposals e IP 1559 y 3554 se van a implementar y eso debe de pasar el 4 de agosto. ¿Por qué digo debe de pasar? Porque estamos en el mundo del blockchain, de alta tecnología y siempre pueden pasar cosas que generan, causan un retraso. Ahora, tienes que entender que en los últimos días todas las ballenas de Ethereum compran y compran y compran Ethereum. Para que tú entiendas un poco mejor, esas son personas que muy temprano momento han comprado Ethereum, han comprado Ethereum y lo tienen en sus portafolios y están acumulando más y más y más. Conocen Ethereum más que nadie y acumulan Ethereum. Ahora, pregúntate ¿por qué? Aquí vemos en la cuenta de Twitter de Sentiment, una plataforma que está analizando los movimientos en blockchain, también más que nada en el mercado, la opinión en el mercado, cuánta gente están escribiendo positivamente en Twitter, en todas las redes sociales y demás. Y aquí nos están compartiendo que los 10 más grandes billeteras están aumentando a 20.58% desde las 10 billeteras que contienen más Ethereum, están obteniendo ya 20.58% de todos los Ethereum que existen. Imagínate eso, eso nunca había pasado desde 2017, desde mayo. Entonces, tú sabes qué pasó después de mayo de 2017. Empezamos una rally que nos llevó hasta 1.600 dólares en este momento. Pues una multiplicación por 10 del precio de Ethereum. Entonces, eso está por llegar. Pero entramos en detalle. Aquí tú ves el chart. Este chart es el chart de Ethereum Bitcoin. ¿Y cómo llego a los 45.000? Muy sencillo. Si estás viendo aquí, el máximo histórico de Ethereum y Bitcoin ha sido aquí exactamente, ves ahí donde está el H, el high, 0.56357 Bitcoins. Quiere decir, por un Ethereum te dieron 0.156357 Bitcoins. Ok, vamos a suponer, vamos a suponer que Ethereum va a recuperar estos niveles. Tú estás viendo que hicimos aquí un suelo redondo que siempre está bueno para alcanzar precios mucho más altos. Y vamos a decir si aquí vamos a alcanzar el mismo precio que habíamos tenido antes, que es aquí. Eso no es un aumento muy, muy grande, hablamos aquí, de 132%. No es mucho, 132%. Imagínate. Y si alcanzamos este precio, otra vez te van a dar por un Ethereum 0.156357 Bitcoins. Ahora, seguro ya has escuchado de Plan B. Plan B es el analista que ha creado el modelo Stock to Flow. Traducido más o menos, puedes decir, existencia comparado con la producción. Sí, la producción compara la existencia, los Bitcoins existentes con la producción actual y llega ahí a la conclusión que en este círculo o movimiento o tendencia alcista podemos llegar a 288 mil dólares por Bitcoin. Ok, y aquí él en la gráfica lo tiene muy, muy, muy claro. Y hasta el día de hoy hemos respetado desde el año 2010 en que lo ha creado este modelo Stock to Flow. Ok, pero si tal es así, ahora te voy a decir algo. Si tomamos en cuenta que un Bitcoin va a costar 288 mil dólares en el fin de esta tendencia alcista y tú lo multiplicas por 0.156357, que es la cantidad de Bitcoin que tú obtienes por un Ethereum, llegamos a la conclusión que un Ethereum tiene que costar 45 mil dólares. Ahora entiendes cómo yo llego a la conclusión de que Ethereum puede subir a 45 mil dólares. Realmente el modelo Stock to Flow de plan B hasta el día de hoy ha sido muy confiable y lo hemos seguido a pie de la letra. Por otro lado, de que Ethereum regresa al mismo nivel en que ya estaba en la relación con Bitcoin, tampoco lo veo muy descabellado. Pero ahora te toca a ti. Tú ponme en los comentarios y tú dime, ¿estás de acuerdo con el análisis que yo hice? ¿Piensas tú que podemos llegar a 45 mil dólares por Ethereum o dices que yo cometí un error en esta calculación? O tal vez tú dices que no, el modelo Stock to Flow de plan B no es confiable. Me interesa mucho saber qué opina mi comunidad respecto a este análisis y tú ya sabes aquí abajo en la descripción del video, tú encuentras todas las enlaces que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, todas las herramientas, robots de trading, grupos de trading, señales, entrenamientos gratuitos, grupos en que tú puedes encontrar otras personas, mi canal en Telegram donde tú puedes obtener totalmente gratis mucha información, todas las noticias relevantes que cada día estoy publicando. Tú encuentras allá, entonces aquí abajo en la descripción o también en el comentario fijado. Muchas gracias, te veo en uno de mis próximos videos. Chao, chao.